En la que es Sabiduría Maya Conócete a ti mismo, a ti misma, Solkin Martes 30 de Julio del 2019 Tenemos el día de el espejo entonado Ho, et'snap El kin o día número 18 En la secuencia de 260 días o kines del Solkin El espejo et'snap Es el glifo maya número 18 El espejo refleja lo que es No miente El espejo nos recuerda Que vivimos En un salón de espejos Como es afuera, es adentro Nuestras relaciones Especialmente la íntima de pareja Son un espejo Que nos reflejan Nuestro espejo ahumado Nuestras sombras Nuestro Tezcatlipoca El espejo Nos recuerda Que el propósito principal De tener una relación Es brindándonos entendimiento Es hacernos conscientes De nuestra dualidad Se nos condiciona Que las relaciones Son para hacernos felices Buscar el príncipe azul La princesa Esa persona El alma gemela Que sentimos que es igual A nosotros Y que si la encontramos Vamos a ser felices Para siempre Y no es así Las relaciones Se trabajan Conscientemente No se dan Y la mayoría Pensamos que se da Nada más hay que encontrarla Lo que me molesta De la otra persona Es algo que debo Trabajar en mi Es algo que estoy Reflejando Lo que me choca Me checa Chocar es molestar Y este es un concepto Que no es fácil De digerir Porque es fácil Ver el error En los demás El crear juicio En los demás Dependiendo Nuestras creencias No veo las cosas Como son Las veo como soy Tras el filtro De mis creencias Cada persona Tenemos una Experiencia De la realidad Diferente No hay dos personas Que la vean De la misma manera El espejo Es el orden El espejo Es el cerrar ciclos Es el discernir Se representa Por la obsidiana El pedernal Que corta Cerrar ciclos Quizá una relación Que ya terminó Es fácil Autoengañarnos Quizás un trabajo El tiempo pasa Si no hacemos Lo que amamos Ahora ¿Cuándo? Esta experiencia Es temporal Esta vida No es para siempre Termina cuando Trascendemos El portal De la muerte Poner orden En nuestras vidas Evitar Crear Tantos Juicios De lo que Sentimos Que es bueno Y lo que Sentimos Que es malo Poner Orden Ver Reflejar Vernos Reflejados En los demás Especialmente Las sombras Las sombras No son malas Nos condicionan A negarlas Como que las niñas No se enojan Se tienen que comportar De cierta manera Los niños No lloran Etcétera Y comenzamos A reprimir Todas esas sombras Y eventualmente Salen En el momento Menos adecuado Lo que más Negamos Nos somete Lo que más Criticamos Es usualmente Algo que poseemos Esto es difícil De comprender Pero es así El tonal Cinco Numerología Maya La barra Es la vibración Del liderazgo Del poder Personal En esta Tresena Maya Reunimos Los recursos Con este Tonal Cinco Para alcanzar El propósito Del mago Vivir el momento Presente Ver la magia De la vida Vivir con Integridad En la sabiduría Ancestral Y ser receptivos Y lo hacemos Con el espejo Prestando atención A nuestras relaciones Cerrando ciclos El tonal Cinco Es el poder Personal Todos poseemos Un poder Personal Pero la mejor Manera De perderlo Es creer Que no poseemos Alguno El único Y verdadero Liderazgo Es por ejemplo No hay otro El liderazgo De la mayoría De las personas Es por imposición Por ego Los líderes Usualmente No son los más Conscientes Son los más Ególatras Los más Corruptos Gente que se ha Perdido en el Maya En la ilusión Nos guía El enlazador De mundos Simi Glifo Maya Número 6 Y nos guía El poder De la muerte Del desapego De soltar Lo que no soltamos Nos somete Un buen día Para soltar Aquello Que nos hemos Apegado Es fácil Autoengañarnos Yo por mucho tiempo En las relaciones Tenía apegos Y me autoengañaba Según yo no Las relaciones Hay que aprender A caminar Solo Sola Para estar bien Con los demás De otra manera La relación Se va a volver Por necesidad Que alguien Que cumpla Mis expectativas Si no soltamos Si no soltamos Esa relación Ese trabajo Esa situación Que sabemos Y nos autoengañamos Simi nos invita A transitar Una crisis Sin crisis No hay entendimiento Y crisis Es igual La oportunidad La crisis Es una manera Del gran espíritu De invitarnos A hacer un cambio Que hemos negado Quien análogo El don del día Es el don De el dragón Imish Clifo maya Número uno El dragón Es el inicio Es la nutrición Es el ser Es el nacimiento Y es la confianza Confiar más Evitar Preocuparnos Ocuparnos Nada Nos faltará En nuestro camino Quizás Las cosas No llegan Como queremos Pero llegan Aprender a recibir Si hoy alguien Te Te invita Te ofrece Un obsequio Acéptalo Siéntete Merecedor Merecedora Para que el circuito De dar Y recibir Se complete Poder oculto De la noche Y es el poder De los sueños Akbal Clifo maya Número tres Los sueños Nos guían Son viajes Astrales Podemos tener Sueños Premonitorios Practicar Los sueños Lúcidos El sueño Lúcido Es cuando En el sueño Te das cuenta Que estás Soñando Pakal Deja ahí Por favor No hagas Hoyos Los sueños Nos brindan Mucha guía Y en el sueño Lúcido Podemos hacer Muchas cosas Podemos Resolver Problemas Entonces Los sueños Es el poder De los sueños Y de la intuición Ser intuitivos Usar ese poder Y el Quina antípoda Es La energía De La estrella Es el reto Un desafío En este día La estrella La mat Clifo maya Número Ocho La estrella Brilla en la oscuridad En paz Y armonía Entre más oscura Es la noche La estrella Brilla más El reto del día Es Mantener Nuestra paz Nuestra armonía Es fácil Mantener la paz Y la armonía Cuando Todo está Tranquilo Es en esos momentos Tensos Donde nos Cuesta más Pero es donde Más nos Beneficia A menudo Es mejor Tener paz Y armonía Que querer Tener la razón Evita Alguna Discusión Que sabes Que no va a llevar A ningún lado Transitando El castillo Rojo Este Del girar Del nacimiento En el año Del mago Magnético Que acabamos De comenzar El mago Nos invita A mantenernos En el aquí Y ahora Y el tono Magnético Es un inicio Es unificar Magnetizar Nos marca También un propósito Tu misión Es tu pasión Es hacer Lo que amas Realmente Vivir No existir Y bueno En la trecena Maya O una encantada De el mago Nuevamente El mago Aparece Y el mago Nos invita A vivir Con integridad Estos 13 días Realmente Practicar La integridad Siempre Debería de ser Que es la integridad Es Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Se puede confiar En nosotros Nuestro pensamiento Palabra Y acción Es coherente Es hacer Lo que decimos Que vamos a hacer Aunque nadie Nos esté viendo Ser receptivos Estos 13 días Porque viene Mucha información Todavía tenemos 8 días más Y para poder Recibirla Hay que vaciarnos ¿Verdad? Porque luego Con las creencias Es más fácil Decir no A algo Que tratar De entenderlo Si te interesa Conocer más Acerca de ti Más acerca De la tendencia En tu dualidad Tu luz Tus sombras Cuáles Tus dones Tus retos En esta encarnación Tu poder Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Conócete a través De una sabiduría Ancestral Archivo PDF Más de 70 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y una videolectura 35 minutos Compartiendo Información De una manera Que te puede Ayudar En tu camino Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Quieres Quieres que las cosas Cambien Cambia tú Invierte en ti No hay mayor sabiduría Que el autoconocimiento Si te interesa O alguno de los servicios Que se ofrecen Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Salud Abundancia Y sobre todo Entendimiento En su camino En la que Hay un junabku Eva Maya Es marrón